Como invitados, Guido Estampalia en bajo y Sergio Estampalia en saxo En guitarras y coros, Pablo Roboti En bajo y voces, Hipólito Chino Curvo Asier En batería y coros, Ricardo Peney En voz líder y guitarra, Marcelo Escurra En teclados y coros, Octavio Estampalia Y en locución, y les habla, Lucho Caudel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!